Hola, bienvenidos a otra sección de Conoce tu entorno. Esta vez nos vamos a trasladar hasta la playa para enseñaros algunas de las cosas que os podéis encontrar. Es habitual que podáis encontrar la poesión en nuestras costas, tanto en grandes aglomeraciones como en pequeñas pelotas a las que llamamos kiwis. La poesión es la planta más importante en el Mediterráneo, es única de nuestro mar y gracias a ella tenemos la calidad de agua que tenemos. También podéis encontrar pequeñas estructuras verdes que parecen olivas, pero realmente son los frutos de la posidonia, es una manera que tienen de reproducirse en la planta, por eso es importante que tampoco las tiréis. No solamente la posidonia, también hay otras plantas o algas que podéis encontrar y tampoco se tienen que eliminar, actúan de barrera natural para proteger nuestras costas y además sirven de alimento para muchas especies. Seguro que estas estructuras alguna vez han pasado desapercibidas para vuestros ojos, pero podéis encontrar en la playa tanto huevos de raya de diferentes especies, huevos de tiburón, en este caso de pinta roja, y también huevos de sepia, que son estas pequeñas aglomeraciones negras que aparecen en pantalla. También podéis encontrar muchas más cosas, pero hemos puesto las más características. No solamente no lo tenéis que tirar, aunque a no ser que haya sido una tormenta, generalmente lo que encontramos en la playa ya están vacíos, pero como hemos dicho todo tiene una función en el ecosistema marino y además los recogemos algunas veces ya vacíos, como en el caso del de tiburón y de raya, para poder estudiarlos. Los hirrozos también los podemos encontrar en nuestras costas. Mucha gente piensa que son medusas, pero no lo son. En este caso el animal que aparece en la imagen es una veleta-veleta y el problema que existe, aparte de confundirlo con una medusa, es que mucha gente cuando se seca se piensa que es plástico y lo eliminan las limpiezas. Por eso es tan importante conocerlo y saber identificarlo para no tirarlo y solamente tirar los residuos que no pertenecen al mar. Es importante que no cogeis las conchas que encontréis en la orilla, aunque estén vacías, ni tampoco los caparazones de híricos de mar muertos, que es la imagen que aparece en el medio, aunque no podáis reconocerlo porque le faltan las púas. Tampoco la jibia de las sepias, que es el esqueleto de las sepias. Es importante que estas estructuras se disuelvan y vuelvan al mar. Hay otros animales que lo van a utilizar y justamente lo captan del entorno donde estos animales lo han disuelto. Como veis, no todo es lo que parece, como en este ejemplo. Podríamos llegar a confundir pequeños fragmentos de concha con pellets, que también desgraciadamente los podemos encontrar en la playa. Los pellets son la materia prima que se utiliza para la producción del plástico. Como veis, hay muchas posibilidades de confusión y muchas curiosidades que conocer del entorno marino. Así que si os ha gustado, solo tenéis que pedir otro vídeo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.